Me dices que te vas y no lo entiendo Jamás me imaginé tu despedida De nuestras ilusiones ninguna está marchita Por eso es que no entiendo tu partida De nuestras ilusiones ninguna está marchita Por eso es que no entiendo tu partida Tu voz no dice lo que tu silencio Y el alma se me llena de preguntas Son demasiados besos haciéndose pedazos Un sol al mediodía y tu en penumbras Son demasiados besos haciéndose pedazos Un sol al mediodía y tu en penumbras Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve En primavera cubriendo otra ilusión O una flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve En primavera callando al despertar De un nuevo amor No es fácil enfrentarse a las costumbres Tener que convencerla del olvido Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Así como inventando algún misterio Me avisas simplemente que me dejas Mañana por la noche Cuando nadie te vea Otro árbol trepará tu enredadera Mañana por la noche Cuando nadie te vea Otro árbol trepará tu enredadera Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve En primavera cubriendo otra ilusión O una flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve En primavera callando al despertar De un nuevo amor Yo sé que tu silencio es nieve No sé que tu silencio es nieve